Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 7 de Spiro En este capítulo haremos el nivel coloso Muy bien chicos, pues vamos a ello Vamos a este nivel a ver que tal se nota Ya poquito a poco vamos completando cosas Y nos va quedando menos el primer mundo Recuerdo que Spiro 2 consta de 4 mundos Muy bien Un yeti ha estado arrasando nuestra tierra Pero hemos conseguido atraparlo cerrando todas las puertas Si hablas con los demás hermanos Vale, pues empezamos Vale chicos, aquí podemos conseguir el trofeo usando la cabeza Que consiste en embestir a una de estas cabras moradas Me lo acaban de dar ahora mismo Bastante sencillo y regalado para mi gusto También las podemos quemar Pero bueno, para el trofeo necesitamos embestir a una Si me concentro Venga, concéntrese Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, por aquí parece que no tenemos nada más. Seguimos avanzando. ¡Muy bien! Vale, otra vida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo cazado. ¡Muy bien! 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 A ver cómo vamos. 186 de 400. Vale, por aquí resbala. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Claro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vaya. Hemos apuntado mal. Volvemos a apuntar mal. Madre mía, parece que tenemos aquí a Ter Stegen, pues no sé si nos va a dar tiempo chicos. Más probable es que haya que repetirlo, no termino de encontrarle el hueco. Vale, ahora sí, pero vamos. La verdad es que tiempo tenemos de sobra, pero... Hay que atinar. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. No ha salido la rosca. Tenemos que intentar que se vaya para un lado. No, no, no. No, no, no. Nos queda uno más. Y lo conseguimos. Vale. Tenemos otro orbe más. ¿Te gustaría probar a jugar? Pues vale. Primero que marque cinco goles. Tienes que... Tienes que ver. ¡Los dyestas! Venga, gol Este parece que está aquí estorbando Vamos a ver Porque los porteros no están mareando Venga, vamos, otro más Uy, he querido meterla por el hueco Pero no ha podido, o sea Ahora sí Y lo tenemos Vale, pues tenemos dos de tres orbes Así que Vamos a continuar Hmm No, no, no. Vale. Pues, por los alrededores parece que no tenemos nada más. Vamos a entrar aquí. Muy bien. Muy bien. Vale, entremos desde este lado, que va a ser más fácil. Vale. Vale. La segunda la tenemos aquí al lado. Y no la hemos visto. Vale. Este cohete supongo que encenderá ese cofre. Correcto. Vale. 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 Por aquí abajo la verdad es que no sé si ve alguno, pero vamos a mirar. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Vale, aquí estamos en el principio del nivel y no tenemos ninguno. Aquí tenemos la séptima. Octava. 355. No hemos llegado. No. Por aquí parece que hay un camino. Las 400 gemas las tenemos ya. Y nos falta solo una estatua. A ver si vamos con ella. Por aquí no tiene pinta de que sea. Pero bueno. Por mirar no perdemos nada. Aquí está. Aquí está. Spiro, has ahuyentado al espíritu maligno. ¿Por qué no te quedas con esto? Lo he co... El último orbe del nivel. El último orbe del nivel, ha recogido todas las orbes. Y nivel completado al 100%. Pues bueno chicos. Aquí lo vamos a dejar. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Un saludo a todos. ¡Mucho! Un saludo a todos.